Te amé Más de lo normal y pensé Que nuestro amor era infinito Como el universo hoy, hoy Se reduce a un verso, no sé Ni dónde ni cómo estaré ahora ¿Qué te ha sido? Mi corazón se fue contigo No sé No sé qué hacer conmigo Quiero olvidar que algún día Me hiciste feliz Quedas inútil fingir No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti La vida después de ti Es un castigo sin fin Y no sobreviviré Mi cuerpo sin tu cuerpo Antes y después de ti Nada es igual Para mí Me obligo a vivir En el duelo Y no sobreviviré Mi recuerdo Sin tu recuerdo Así es la vida La vida después de ti